Bueno, vamos a seguir con el tema de selección natural en esta presentación. Comenzamos por recordar que para que ocurra la selección natural como proceso, debe existir variación heredable que influya en la posibilidad de dejar más descendencia, o la cantidad de descendientes, más o menos. En concreto hay variación fenotípica entre individuos de una población, al menos parte de esa variación es heredable, es decir, parcialmente independiente del ambiente, y existe una relación entre la probabilidad de sobrevivir y reproducirse y la variación fenotípica correspondiente. Recordemos que esta definición de selección como proceso es relativamente simple, pero esconde varios niveles de complejidad. En primer lugar, porque la relación entre el genotipo y el fenotipo, a nivel individual y a nivel poblacional, la relación entre la variación genética y la variación fenotípica, es sumamente compleja y puede variar, y muchas de las cuestiones específicas dependen de las características de esas conexiones. Y luego, las interacciones de los fenotipos con el ambiente, incluyendo otros individuos de la misma especie, es también sumamente compleja y puede variar muchísimo, de modo que allí se esconde otro nivel de complejidad. Pero en definitiva, si existe variación en la actitud darwiniana entre los individuos de una población, es porque la variación fenotípica influye, al menos en parte, en la supervivencia de la reproducción, que hace la latitud darwiniana, y también porque al menos parte de esa variación fenotípica tiene una base genética, una base heredable. Hablamos en la clase pasada de cómo la selección puede favorecer un alelo en forma homocigótica, o una combinación heterocigótica de alelos, y también cómo el curso, el orden de aparición de las variantes en la historia de la población, afecta su destino. También hablamos, y lo hicimos explorando algunas simulaciones en la parte interactiva de la clase, del hecho de que la selección, como proceso, es un proceso aleatorio, solamente que el juego aleatorio está cargado, ligera o fuertemente, a favor de ciertas variantes, y, por tanto, ligera o fuertemente en contra de otras variantes. ¿De acuerdo? Es un juego azar, pero vamos a decirlo con los dados cargados. Bien. Ahora hablemos de la selección direccional, aquella que favorece una combinación alélica en forma homocigótica, según el modo de interacción entre los alelos desde el punto de vista del fenotipo. Y vamos a considerar tres situaciones. El alelo favorable puede ser recesivo, puede ser dominante, o puede tener un efecto aditivo o codominante. Recuerden que en el caso del alelo recesivo, su ventaja, en este caso adaptativa, no se manifiesta, sino en la forma homocigótica. El alelo dominante, en cambio, manifiesta sus virtudes adaptativas, darwinianas, aún con una sola copia del alelo en los heterocigotas, así como, por supuesto, en los homocigotas. El efecto aditivo, lo dice la palabra, hay como una mejora según el número de copias del alelo favorable, así que el heterocigota será favorecido por sobre el homocigota recesivo, y el homocigota será favorecido por sobre el heterocigota. Bien. Toda mutación, incluyendo las que resultan ser favorables, aparece con una baja frecuencia, en concreto, un mutante en 2N copias del gen, o 2N alelos en la población. Tenemos como dos zonas críticas, la zona donde el alelo está en muy baja frecuencia, y otras zonas donde el alelo está en alta frecuencia, aunque no todavía fijado. Bueno, estas gráficas, que son el cambio de frecuencia esperada del alelo favorable en función del tiempo, según ciertas condiciones particulares, son ecuaciones deterministas, es decir, modelan el efecto esperado, predictivo de la selección natural en estas tres condiciones, sin permitir el efecto del azar. Entonces, vamos a ver la gráfica. Empezamos por un alelo favorable pero recesivo, o sea, que solamente muestra sus virtudes cuando está en forma homocigótica. Por supuesto, al principio el alelo está en una única copia y ese individuo que lo porta es heterocigota, quiere decir que no tiene ninguna ventaja en realidad sobre otras combinaciones, porque las ventajas no están manifestadas. Para eso necesitamos que aparezcan homocigotas. Entonces, el aumento de la frecuencia del alelo va a ser muy lento porque no hay ventaja evidente hasta que aparece una cierta fracción de homocigotas para ese alelo. Aquí, para que esta frecuencia aumente, necesitamos una población suficientemente grande para que a una baja frecuencia aparezca el homocigota con cierta frecuencia, con cierta probabilidad. No puede ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, el despegue de ese alelo favorable será lento y tomará fuerza a medida que la frecuencia de homocigotas aumenta. Por otra parte, llegando a altas frecuencias, el alelo se podrá fijar con cierta probabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar del caso del alelo dominante. Por ser dominante, aún los primeros individuos que lo aportan que son heterocigotas tienen una ventaja sobre el resto de los individuos de la población. Por lo tanto, el crecimiento será mucho más rápido, ¿sí? Impulsado por las ventajas adaptativas de todos los individuos que lo aportan, ya sea en forma homocigótica o heterocigótica, a esa mutación favorable. Sin embargo, el arribo a la fijación va a ser más lento porque una alta frecuencia del alelo va a incluir muchos individuos que son heterocigotas y entonces los alelos recesivos que son desfavorables estarán ocultos fenotípicamente y no podrán ser eliminados por selección sino muy lentamente. Las formas aditivas tienen una situación intermedia donde el alelo crece rápidamente aunque no tanto como un alelo dominante y después podrán llegar a fijarse también con ventaja porque aún los heterocigotas tienen un fenotipo distinto al de los homocigotas y pueden ser seleccionados en contra con relativamente facilidad. Es un poco el proceso seguido a lo largo del tiempo. Si sumamos el azar como hicimos en la clase pasada en la parte interactiva con simulaciones veremos que todo esto se ve modificado por flutuaciones aleatorias que dependen del tamaño poblacional. Por lo tanto en esta zona de despegue de la mutación favorable puede terminar extingiéndose por azar simplemente por efectos de la deriva aún cuando es favorable incluso aún cuando es dominante la mutación favorable. Del mismo modo la fijación aquí puede acelerarse de hecho con frecuencias relativamente altas debido a las flutuaciones del azar. Entonces tenemos una interacción entre la deriva genética fluctuaciones debidas exclusivamente al azar y la selección que impulsa sistemáticamente ciertas variantes en favor de otras. En el caso de la selección equilibradora lo podemos ver también por circulación eso hay un equilibrio de frecuencias que depende de la eficacia armoniana relativa de las tres combinaciones del homocigota paralelo dominante del heterocigota y del homocigota paralelo recesivo. Si hay selección equilibradora eso significa que hay un equilibrio de frecuencias debido a una ventaja relativa de los heterocigotas. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Depende de cuánto peores del punto de vista armoniano sean los homocigotas a grande a grande y a chica a chica. En este caso si esa desventaja de los homocigotos fuera totalmente simétrica entonces esperíamos un equilibrio de un 50%. Como tenemos un exceso en este ejemplo de alelos de tipo grande deberíamos observar que la selección en contra de a grande es más moderada que la selección en contra de a chica a chica y acá tenemos fíjense en este ejemplo las condiciones en que se corrió hasta en que se corrieron estas curvas son la eficacia armoniana de a grande a grande 0.9 por definición usamos como referencia la de de pirocigota la del más apto que es 1 y la de eficacia armoniana del a chica a chica 0.8 por lo tanto tenemos que la selección en contra del homocigota recesivo es más fuerte de un 20% comparado con la selección en contra del homocigota dominante que tiene solamente un 10% de detrimento eso explica que la frecuencia de equilibrio está corrida hacia valores mayores a 50% o hacia frecuencias mayores del alelo a grande en este caso andamos en un 70% aquí tienen un resumen para que les quede por escrito vamos a pasar ahora a una situación un poco distinta esta es una foto tomada en las Islas Galápagos donde lo que estudiamos son caracteres más genéticas mucho más complejas pero lo vamos a hacer yéndonos al extremo en lugar de un gen con dos alelos o con unos pocos alelos a considerar y las combinaciones alelicas correspondientes vamos a irnos a un carácter continuo de variación continua longitudes pesos dimensiones lineales del organismo cuya base genética es lo que se llama poligénica o sea que hay muchísimos genes muchas veces desconocidos pero en gran número que afectan el carácter en cuestión y muchísimas veces la contribución de la variación genética sobre la variación fenotípica gen a gen es mínima cada gen influye poco y es el conjunto de los genes el que contribuye una variación de base genética importante bien nos vamos mentalmente a las Galápagos porque es sitio de una famosa radiación adaptativa de los ahora llamados pinzones de Darwin ¿sí? en principio Darwin observó que cada isla parecía tener una o unas pocas formas distintas de pinzones y esas especies tenían diferencias importantes en su fenotipo estaban adaptadas de manera diferencial a distintas condiciones parecía entonces que este archipiélago pequeño era una especie de microcosmos donde se ha producido una radiación adaptativa con una docena más o menos de especies de pinzones de Darwin adaptadas a distintos modos de vida en particular en base a las asociaciones de Darwin y muchas posteriores se observa que hay mucha variación en la forma y tamaño del pico ven este pico acá corto y robusto comparado con este pico más prolongado y delgado y una serie de formas variables así como en el tamaño total del cuerpo del organismo hay especies más pequeñas y especies más grandes bien esta variación en el tamaño del organismo y en la forma y tamaño del pico está asociada fuertemente a el modo de vida en concreto la alimentación la dieta de estos organismos y en particular se conoce que las semillas que consumen muchas de estas especies están diferenciadas en distintas islas y en distintas poblaciones de estas especies bien este es el contexto general estos pinzones han motivado muchísimos estudios algunos célebres sobre todo en el siglo XX y muchos que continúan hasta el presente de las más diversas formas de la biología evolutiva la ecología la filogenia las adaptaciones la eficacia arwiniana las distintas formas y como veremos en breve cómo fluctúa o puede fluctuar la selección y las presiones selectivas en función de los hoy célebres ciclos climáticos del niño y la niña que tanto nos afecta y que ciertamente afectan a este archipiélago y a las especies que allí viven este es otro esquema otra representación de los pinzones ven que hay unas 13 especies de las cuales todas menos una son de las islas Galápagos y que tienen una diversidad de formas apreciable a simple vista aún para un aficionado bien vamos a hablar ahora de esta especie es una de las pinzones de Darwin donde ese pinzón terrestre de tamaño mediano como dice aquí y cómo fluctúa a lo largo del tiempo como una primerísima observación la altura del pico es decir la distancia de extremo a extremo de la altura máxima del pico de estos organismos bien esto es una cuestión empírica pero estudiando la media de esta medida a lo largo del tiempo aquí están los primeros años de estudio y esto se ha continuado hasta el presente hay que decirlo vemos que en los años secos donde en virtud de los ciclos climáticos hay poca precipitación media anual poca precipitación anual tenemos que los tamaños de esos picos milímetros simplemente en promedio tienden a aumentar en forma repetida y en cambio tienden a bajar cuando tenemos años particularmente húmedos esta observación es una observación de la historia natural digamos así de esos organismos y otras semejantes han motivado una serie de estudios algunos de los cuales vamos a recorrer ahora muy brevemente ¿por qué el tamaño y la forma del pico? porque y acá recorrimos a una monografía clásica anterior a estos estudios cada pico en el fondo es una pinza donde las dimensiones del pico se pueden homologar a distintas formas que tienen las pinzas que nosotros los humanos construimos y que varían por cuestiones prácticas en función de su utilidad aún el que usa con menos frecuencia distintas pinzas se da cuenta que una pinza de este tipo de tipo aguja digamos puede favorecer la manipulación fina y sin embargo es muy inferior en términos de fuerza donde otras formas de pinzas pueden ser mucho más eficaces esto es una cuestión de brazos de palanca y características generales de manipulación entonces entendemos que por analogía la forma y tamaño de los picos de los pinzones puede influir en su eficacia a la hora de consumir determinadas semillas o otro como más en general determinados tipos de alimentos tenemos entonces una presunción a priori de qué factores selectivos podrían afectar la variación en los tamaños de los picos por ejemplo en su profundidad en función de las condiciones ambientales bueno vamos a recorrer como hicieron por cierto los primeros autores de los trabajos que estoy mencionando que son Peter y Rosemary Grant en trabajos que empezaron en la edad del 70 donde los primeros trabajos seguramente no por casualidad siguen recorren punto a punto nuestros tres ítems que caracterizan a la selección natural como proceso primero variación fenotípica estas son fotos de una de las monografías de los Grant donde a simple vista se observa que distintos individuos de esta misma especie tienen formas y tamaño de picos notoriamente distintos este es un pico más alargado y este más corto hay picos con distinta profundidad etcétera es decir la variación fenotípica como es la norma y no es la excepción suele estar dada o garantizada en las poblaciones naturales que son casi cualquier cosa menos constantes cuando comparamos individuos en segundo lugar como saben viene el tema de la heredabilidad de al menos parte de esa variación fenotípica para entender en términos esquemáticos cómo se estima ese componente genético de la variación fenotípica vamos a entender un esquema o recorrer un esquema de partición de variación concretamente partición de varianza fíjense que la variación fenotípica total la podemos entender como un compuesto de varios elementos de varios factores que influyen o que contribuyen a esa variación dijimos que el concepto de heredabilidad indica o requiere que exista al menos un componente de esa variación una contribución de tipo genética es decir que parte de esta variación total sea atribuible a los genes por ejemplo que más allá de la variación ambiental el parentesco entre los individuos contribuye a sus semejanzas y diferencias a explicar parte de esas semejanzas y diferencias por otro lado tenemos el efecto del ambiente las condiciones de vida de crecimiento de nutrición de desarrollo de los distintos individuos contribuyen variación constituye una fuente de variación que es de tipo ambiental y finalmente podemos tener situaciones en las cuales hay una interacción ciertos fenotipos combinados con ciertas condiciones ambientales reaccionan de cierta manera y otras combinaciones resultan en algo distinto de modo que estos dos componentes además de ser separables tienen una interfase de interacción más compleja con un poco de suerte o simplemente disecando este componente tenemos que en un sentido estricto eliminando la interacción tenemos componentes vamos a llamarle aditivos de la variación genética y la variación ambiental noten que estamos hablando de variación no del fenotipo el fenotipo individual no está en cuestión aquí lo que está en cuestión es si las diferencias fenotípicas tienen un componente atribuible a la herencia y un componente atribuible a los factores ambientales seguramente ambos están presentes en una medida que habrá que determinar la heredabilidad en el sentido amplio es la fracción de la varianza atribuible a la variación genética en relación a la varianza total a su vez la varianza genética tiene así como hablamos de sistema genético simple con dos alelos que pueden ser en situaciones de dominancia aditividad lo que se llama epistasis o interacciones entre genes tenemos una varianza aditiva la acumulación de contribuciones individuales de los genes en forma independiente son contribuciones que se acumulan por eso lo de aditiva de adición de suma hay componentes que tienen que ver con la dominancia de los alelos involucrados y hay contribuciones que tienen que ver con la epístasis de tipo epistática que son debidas a las interacciones entre genes donde los fenotipos no dependen solo del aporte acumulado digamos así de gen a gen sino también de interacciones según lo que haya en distintos genes según que alelos estén interactuando de distinta manera si eliminamos este componente la debilidad en sentido más estricto es el componente aditivo de la varianza genética en relación a la varianza fenotípica total es decir nos centramos en el componente aditivo de la varianza ¿qué es un componente aditivo? es aquel en el cual cada gen con sus alelos contribuye una cierta cuota al fenotipo total y esa contribución se suma cada contribución es independiente todas contribuyen al total pero no con interacciones de dominancia dentro de cada gen ni de epistasis o interacciones entre genes la forma más sencilla de acumulación esa es la heredabilidad en sentido estricto bueno ¿cómo intentamos estimar la heredabilidad? su existencia y su peso relativo su importancia relativa bueno lo que tenemos que hacer es mostrar que más allá de las fluctuaciones ambientales o de la variación ambiental los hijos se parecen a los padres ¿en qué medida esa similitud es fuerte o débil? nos indica el peso relativo de la heredabilidad del componente heredable de la varianza comparado con el componente ambiental acá tenemos un estudio de las pinzones de Darwin a modo de ejemplo donde tenemos la profundidad o la altura media del pico de los padres comparado con la altura media del pico de los hijos para esto hay que marcar recorrer nidos etcétera y por supuesto para los hijos se hace una edad determinada para uniformizar la medida tenemos entonces que estos son dos años distintos donde se hizo su estudio los puntos blancos y los puntos negros pero tomando por ejemplo los puntos negros tenemos una cierta relación estimada por regresión simple y una cierta variación porque los puntos no están perfectamente alineados a lo largo de esa línea sino que tienen su desviación su incertidumbre con respecto a esa tendencia esperada bueno una medida de liabilidad es la fuerza de la correlación cuán fuertemente alineados están los puntos las observaciones en relación a la tendencia central y la otra parte es la dispersión que es atribuible a factores extragenéticos esa es la medida esto se puede hacer en forma directa o se puede hacer como también se ha hecho tratando de reducir los componentes ambientales esto que significa por ejemplo si yo mido la altura del pico de los hijos de los pichones que son descendientes de un único nido y que tienen padres conocidos estoy midiendo el efecto de la herencia del hecho de que tengan padres en común pero también del ambiente pues se han criado en un mismo nido bajo las mismas condiciones aproximadamente con una cierta oferta de nutrientes etcétera entonces para eliminar este componente en la naturaleza si fuera en un creadero hago las combinaciones que quiero lo que se ha hecho es cruzar nidos cruzar huevos es decir sacar huevos de ciertos nidos y ponerlos en otros tomando nota registro de los padres de esos individuos para ponerlos en ambientes ligeramente distintos y con ese experimento se puede volver a repetir la medida de heredabilidad que debería ser mayor pero debería ser también más confiable eliminando los efectos comunes ya no del parentesco de los individuos sino del crecimiento en común disecando por así decirlo más claramente los dos componentes el factor de crecimiento en común y el factor de herencia en común que tienen los hijos de una misma pareja de pinzones bien entonces con eso tenemos demostrada la heredabilidad y con una estimación que es relativa a la forma como se ha tomado y el contexto pero que nos dice que hay un componente genético de esta característica de interés que es la altura del pico en estos pinzones bien acá está destacado el hecho de que la heredabilidad es una propiedad de la población y no del individuo y es una propiedad además contextual si yo por ejemplo pongo en un criadero condiciones uniformes y perfectamente controladas va a disminuir el efecto ambiental porque tengo menos variación ambiental la he controlado y por lo tanto va a aumentar mi estimación de la heredabilidad o sea es una medida relativa al contexto contextual un carácter puede ser vamos a decir burdamente 100% de bases genéticas el color del negro del ojo de la mosca o rojo no importa es 100% codificado por ciertos genes que producen y depositan ciertos pigmentos etcétera y sin embargo puede no haber heredabilidad si las moscas son todas iguales y no hay variación genética para esa característica del color del ojo ¿de acuerdo? es decir a nivel individual ese fenotipo depende de la acción de ciertos genes sin ninguna duda pero si no hay diferencias fenotípicas atribuibles a diferencias ambientales genéticas no hay heredabilidad hay herencia pero no heredabilidad hay herencia individual no hay heredabilidad que es una propiedad de la población bien acá volvemos con algo más de detalle algunas medidas de cambios en el ambiente y cambios asociados en las poblaciones esta es una medida de abundancia de las semillas que comen estos pinzones hay que saber cuáles son claro y vemos que en estos años ha habido una abundancia en distintos sitios que varías de sitio a sitio pero que tiene una fase de crecimiento y una fase de caída abrupta y luego una fase de recuperación en función de las condiciones ambientales en particular la precipitación en esos años esta caída importante de la abundancia del recurso principal que comen estos pinzones estuvo asociado en primer lugar a una caída del tamaño de la población una mortalidad y una pérdida de individuos en la población que se reduce de manera importante en el correr de estos años de estos periodos de cada vez menor disponibilidad de semillas pero esto es mortalidad no muestra que haya selección sino que hay mortalidad puede ser indistinta e indiscriminada la mortalidad en este caso pero ofrece la oportunidad de selección si esa mortalidad y por tanto su contrapartida de la supervivencia es diferencial y si está asociada a alguna característica heredable ¿sí? aquí tenemos otra medida y es que cuando bajan la disponibilidad de semillas esas semillas cambian también en su composición los tipos de semillas disponibles esta es una medida de obtureza de las semillas que aumenta drásticamente en los años de esa zona intermedia y en estos años cuando la población cuando el número de semillas disponibles caía las que quedan además son particularmente duras difíciles de partir y de consumir para los pinzones ¿de acuerdo? esa dureza se puede medir en forma experimental muy bien entonces tenemos que en los años de caída de la abundancia de semillas además las semillas se vuelven más duras ¿está claro? bien asociado a eso en estos estudios se observa lo siguiente en este eje vertical son los mismos años aquí en este eje vertical hay una medida compuesta no es solamente el peso una medida compuesta del tamaño de los individuos y vemos como el tamaño de los individuos aumenta es decir hay menos individuos ya lo vimos pero los individuos que tienden a permanecer subsistir son individuos más grandes el tamaño absoluto de los individuos contribuye o está asociado a la supervivencia entonces tenemos mortalidad y supervivencia su contrapartida diferencial también reproducción diferencial donde vemos que el efecto en esto es que la población cambia su composición y vemos individuos ahora que son más grandes en promedio de los que eran los individuos de la población unas pocas generaciones atrás un par de años atrás nos queda hablar de por qué esos individuos son más los individuos que sobreviven son de mayor tamaño porque el tamaño es una ventaja pero lo tenemos aquí sugerido por el hecho de que un mayor tamaño permite a los individuos quebrar semillas de estas duras con mayor eficacia entonces la población se reduce pero los individuos que sobreviven y se reproducen son de mayor tamaño además como vimos al principio hay estudios de que el tamaño del pico en particular también influye particularmente es decir son individuos más grandes que tienen más capacidad de quebrar semillas y entre ellos además los que tienen picos particularmente robustos tienden también a prevalecer estos estudios que están mostrados en el transcurso de unos cuatro años se han continuado hasta el presente de modo que de este tipo de información tenemos muchísima más acumulada y con mucho más detalle y sutileza y replicada a lo largo de múltiples ciclos climáticos interanuales del niño y la niña quiere decir que esto que está mostrado con los primeros años de estudio que ya era fantástico se ha visto ratificado y refinado de manera muy importante en las últimas décadas fíjense que la eficacia arwiniana que depende por supuesto de variación fenotípica heredable es un compuesto a su vez depende del éxito relativo en distintas partes del ciclo vital y de la vida del organismo la alimentación aparece en este ejemplo pero también hay evidencia aún en este caso de factores diferentes como la termoregulación el éxito en el cortejo la fecundidad etcétera etcétera podemos decir que si medimos por ejemplo la eficacia para quebrar semillas tenemos una estimación indirecta de algo vinculado a la alimentación y pensamos que influye o contribuye a la eficacia arwiniana pero no es la que explica en su totalidad es un componente que puede ser importante en la vida diaria de los organismos podría pasar que un organismo exitoso o eficaz en un aspecto fuera menos eficaz en otro el cortejo por ejemplo o puede pasar que las cosas se alineen todos los componentes en favor de una misma condición en resumen para cerrar esta parte la selección natural es un proceso poblacional recuerden que se puede definir como una fuerza pero es más eficiente describirlo como un proceso que ocurre siempre y cuando estén presentes tres condiciones necesarias y suficientes que ya discutimos varias veces la propuesta inicial de Darwin fue retomada y asimilada y expresada en términos genéticos por la moderna teoría sintética o neodarwinista de la evolución y es un mecanismo sumamente importante aunque no el único el azar por ejemplo influye y de hecho en términos más conceptuales la selección es un proceso aleatorio pero con peso si ustedes quieren a favor y en contra de ciertas variantes en lugar que sean todas igualmente pasibles de tener éxito es un juego de azar con dados ligeramente cargados o fuertemente cargados según el caso la selección natural explica la adaptación pero no necesariamente conduce a ella vimos que la eficiencia de la selección depende de su intensidad de su persistencia de su regularidad y también un poco del azar porque el orden en que aparecen los mutantes condiciona su problema de éxito es un proceso poblacional que resuelve según el balance de probabilidades de cada generación el destino de la siguiente generación con una cuota adicional de aleatoriedad de modo que un gen o un alelo que en teoría podría ser óptimo puede desaparecer con la misma velocidad con la que apareció dada su baja frecuencia inicial por ejemplo hay múltiples evidencias empíricas que demuestran ilustran y detallan cómo opera el proceso de selección ustedes van a discutir varios trabajos recientes que han llevado este ejercicio a un excelente grado de desarrollo y esa demostración dice que la selección es un proceso que actúa aquí y ahora en cada población de formas que conocemos y entendemos hoy con bastante claridad lejos de ser un proceso que ocurre ocasionalmente y que explica cosas del pasado es un proceso que ocurre en forma permanente por ejemplo en este año hay preocupación por la posibilidad de que algunos mutantes del del gen vinculado a la pandemia actual hayan aumentado la eficiencia de supervivencia o replicación de ciertos virus eso todavía no está demostrado pero es una preocupación porque la selección puede haber favorecido virus que no son tan favorables desde nuestro punto de vista el impacto de la selección por tanto depende de su balance con otros procesos como la deriva genética y el flujo génico con los cuales coexiste del flujo génico lo haremos en próximas clases si el orden de aparición de las mutantes condiciona su destino entonces más en general restricciones de tipo histórico entre otras hacen que la selección no pueda considerarse optimizadora en un sentido absoluto sino optimizadora en un sentido relativo en la forma en cómo opera en cada generación ¿sí? la selección natural como proceso puede aplicarse a distintos niveles de organización biológica y es teóricamente posible en múltiples niveles desde el gen hasta la especie aunque claramente el nivel favorecido o más claramente entendido por excelencia es el nivel poblacional donde los fenotipos de los organismos que varían en parte al menos en función de su variación o sus diferencias genéticas pueden tener consecuencias de éxito diferencial darwiniano y eso lleva a que se desencadene el proceso de selección natural y con eso terminamos esta clase ok ok